The Mickey Power Ice Dream The Mickey Power Que hay lagartijambos, bienvenidos de nuevo Vamos a continuar con nuestra adventure Aquí en Unkiller Pero antes, ronda de cofes Venga, que ya me lo he hecho esto Para no estar perdiendo el tiempo Me lo he hecho ya antes de empezar, lagartijambos Y vamos a darle caña A nuestro primer cofrecito, vale Cofre normal, vamos a ver que tenemos Bueno, tenemos dos cartas azules Que no está nada mal, a ver, tenemos una granada Cegadora, EMP No entiendo mucho el concepto de esto, o sea O es cegadora o es PEM No puede ser las dos cosas, bueno, da igual Venga, tenemos la AK-47 Raro, sí señor Y el ayudante, venga, de puta madre Lagartijambos Ahora el cofre VIP, que es el que mola Vamos a ver que nos tira Venga, vamos a ver Rayón Carnicero Y a ver Vamos allá El Ranger Sí señor Madre mía Ya tenemos al Ranger también desbloqueado No me lo puedo creer En serio Vale, o sea que tenemos al Ranger Al señor superviviente Y a Joe Vale, nos quedan poquitos Lagartijambos, nos queda la mitad en realidad Bueno, poco a poco Poco a poco vamos desbloqueando las cositas Bueno, hoy vamos a ir con algo distinto De todas maneras, vale Vamos a abrir el cofre diario Y ahora os cuento Vamos allá, vamos a ver A ver, dos verdecitas Botiquín, botiquín Bueno, está de puta madre Y El Tomahawk Sí señor Vale, me viene de puta madre Bueno, hemos desbloqueado La Remington, vale La Remington está Super guapa De novecientos y pico Mil Mil cincuenta Mil ciento cincuenta De daño creo que tiene Una de estas tiene que ser Mira, aquí la tenemos Mil ciento cincuenta de daño Vale Bueno, de daño Se supone que es potencia No lo sé Eh Está De puta madre He pensado Lagartijambos En Hacer un directo Solo en multijugador Vale En el Anquiler Eh Con la Remington No lo sé Ya me lo ponéis en los comentarios vosotros Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto Lagartijambos Y es que me están atacando la base Me están atacando la base Por eso me he ido directamente Vale, a lo del cofre VIP Y no he hecho la misión con vosotros Vamos a Vamos a defender nuestra base Lagartijambos Como sabéis Cuando atacan nuestra base Pues nosotros tenemos la opción De Eh Mandarle zombies O O jugar la misión Vale Entonces yo lo que voy a hacer es Jugarla Voy a jugarla Tiene fuerza Cuatrocientos noventa y nueve Se supone que Que se nos tiene que dar fácil Lagartijambos Es una especie de asalto ¿Vale? Tenemos que Tenemos que defendernos Y tenemos que matar a todos los zombies Que nos vengan Nos sale un contador Que en este caso son Setenta y nueve zombie racos Lagartijambos Venga, vamos a darle caña Vamos a por esos setenta y nueve zombie roles Además me ha Eh Me ha salido una pantalla Que me gusta mucho Porque es bastante facilito Aquí darles vueltas ¿Cómo mata a Remington? Macho Es que es una pasada Y mata pelotacas ¿Eh? O sea, si los ponéis en fila A los zombies Eh Se los carga de una Vamos allá Sí señor Venga, vale Vidita Que nunca está de más Aunque por cinco de vida Tampoco te creas tú Venga Y al suelo Venga Cincuenta y ocho zombie Nos quedan Lagartijambos Esto simplemente Lo de defendernos De los ataques De los jugadores Lo hacemos simplemente Para que no nos roben ¿Vale? Podemos perder O O trofeitos De esos Uff Que casi me da el jambo ese Podemos perder O trofeos O oro Que es lo que a mi me jode Entonces evidentemente Ese oro No me gusta perderlo Por eso nos tenemos que defender ¿Vale? Venga Y muerto ya Tomar por culo Madre mía Que pronto ha perecido ¿No? Con la Remington esta No hay quien se me resista Madre mía Por eso os digo Lagartijambos Que si os gusta Eh Me lo dejáis Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Me dejéis en los comentarios Pues sí Vicky Nos gustaría que hicieras un directo Simplemente En vez de un directo Un gameplay Simplemente con la Remington Eh Multijugador Un par de partidas O tres Joder Que jodios estoy macho Vamos allá Venga Treinta y tres zombies Nos quedan Esto está finiquitado Esto está finiquitado Ya Vamos No pueden con nosotros Madre mía Pedazo de escopetón Colega Esto debería estar prohibido Esta pedazo de escopeta Vale Que es un nucleón De esos Tomar viento fresco Venga Vale Me están tirando Ya no me tiran tantos mapitas Como antes Lagartijambos Me tiran uno De mil en cuando Pero bueno Van saliendo cositas Y del Kiw Por ejemplo Del Kiw Gunto Que es la espadaca Esa tan molona Ya llevo tres partes El otro día Nos salió la primera Pues hoy jugando Me han salido Las otras dos Me han salido Otras dos Y son siete partes O sea que nos queda Nada Nos queda prácticamente Nada para Para conseguirnos El espadón Venga vale Vamos Si señor Veis y esto es lo que os decía Con esto hemos evitado Que nos roben 60 monedas de oro Que no está nada mal Porque cuesta conseguirlas Y 585 trofeos Así que está de puta madre Lagartijambos Si señor Y ya podemos coger Nuestro oro De puta madre Bueno me he metido Un caramelo de menta Espero que no nos moleste Lagartijambos Bueno vamos a continuar Con nuestra historia Que por cierto Nos toca La misión final La última misión La misión número 10 Que sale como una calavera No sé que polla Será Supongo que será matar a un jefe Matar a un boss Bueno y tenemos 3 estrellitas Como no Para no variar 3 estrellitas Tenemos que completar la misión Terminar en un minuto 10 segundos Hostia Y terminar con 80 De puntos de vida O más Terminar en un minuto Y 10 segundos Madre mía Vamos a darle caña No prometo nada Venga vamos allá Tenemos a Liam Como no Para no variar Madre mía Liam que va a morir Ah no Liam se pira en la furgoneta Dice hoy os quedáis Cabrones Madre mía Espérate Vale tenemos que matar al Serif Venga vamos a darle caña Lagartijambos Estamos preparados Hay que tener cuidado Según dice la rubia Dice cuidado De Mickey Power Es grande y está cabreado Cuidado Volar de fuego Muévete a izquierda o derecha Para esquivar Madre mía Nos van a meter la del pulpo Verás Venga vale Vale Si es grande Si el hijo puta Me cago en la madre Que lo parió Es grande y duro Vale 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 Ah que vienen zombies también Cojonudo entonces Vale pero vamos a terminar enseguida Con esta pedazo de arma No me jodas Lagartijambos Pero si yo creía que iba a ser inmortal el tío Y resulta que le hemos metido una tangana que lo flipas Pues lo hemos conseguido sin despenarnos Lagartijambos Me cago en la leche Pues nos hemos pasado el área 1 A ver Liam ha vuelto a desaparecer No sé dónde tiene la cabeza La madre que parió a Liam Ay 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 ¿Por qué siempre tienes que pararse? ¿Por qué siempre tiene que pararse a tomarse el café? Joder Esto es Nueva York Hay una tienda en cada esquina Bueno ese dispositivo que encontraste Emite una señal ultrasonica Creo que se usaba para llamar a los caminantes Madre mía Pero ¿Quién iba a querer llamarlos? Esto es muy raro Sky Bueno pues nos hemos pasado la misión Lagartijambos Tenemos una carta moradita que nos da Cofre de armamento Cofre de armamento ¿Y qué coño es eso del cofre de armamento? A ver Vamos a ver Supongo que serán solo tarjetas de armas ¿No? Toma Hawk doble H y K Y La Glove Sí señor Sí señor Lagartijambos Y esto de área 2 entrar Bueno eso lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Lagartijambos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle a like Y nada Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!